Una viejita, y a veces no íbamos en tres días de ayuno, y había una viejita sin letras, pero una viejita metida con Dios. Esta viejita se llamaba Genoveva Reyes, ya se fue con el Señor. Y en una ocasión venían dos de un pueblo que le llaman Santiago de los Caballeros, la segunda capital, y le dijeron, vamos a estar de Genoveva porque llevamos hambre, a ver si nos comemos algo de pagerio o algo, ella siempre tiene comida y llevamos hambre, son las dos de la mañana. Y entre los que venían, dicen, no, a mí no me voy a vender, está bien, es una vieja bruja de estrovillo, el dictador, y yo no quiero saber de esa señora. Le irán ustedes, pues está bien, pues vámonos, pero tú te quedes en el carro, y nosotros vamos a estar, para nosotros es una mujer de Dios, para ti ser una bruja, pero para nosotros es una mujer de Dios. Y el mismo incrédulo que iba allí, vio el ángel de Jehová que bajó, de una mata de aguacate, con la espada en la mano y la ropa blanca moviéndosele, y la luna brillando, y el ángel fue y tocó a la pastora y dijo, ahí viene un grupo de mis tíos que están hambre, vienen de San Diego, pero hay un incrédulo ahí que viene acabando contigo, y acusa de jugar, dale a ese más paguero y más pan que a los dos, a su nombre gloria. Y dice, no me vas a ella, le digo. Cuando tocaron la puerta, dice, sí, yo sé que viene de San Diego y están hambre, pero hay uno ahí que viene acabando conmigo, y a ese que le voy a dar va conmigo. Y es violaje, usted no lo ha visto. Cuando ella prendió la luz, aquel hombre comenzó a temblar. Hermano, yo me arrepiento, te arrepiento sin vergüenza, venía acabando conmigo, para dar mucho paquete, mucho plazo y mucho pan. Amén. En ese lugar, yo recuerdo que me metí con Dios, y Dios me dijo, mi Cierro, arrodíllate en la puerta, y todo lo que vayan entrando, te voy a poner que le ministres.